Continuamos con el siguiente cartel, es el número 9 y lleva el nombre de Tecnologías Digitales para Crear Ejercicios Interactivos en Álgebra y el evaluador será el ingeniero Juan Gabriel Rubín. Adelante por favor. Tecnologías Digitales para Crear Ejercicios Interactivos de Álgebra. ¿Presenten? La pandemia de COVID-19 ha acentuado el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje al impartir asignaturas no presenciales. Por ello, es necesario crear material didáctico para modelos de educación híbrido. El material para impartir la asignatura de álgebra debería aumentar para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje actual. Álgebra es una asignatura que se imparte en carreras de la FES Cotitlán y en otras facultades y escuelas de la UNAM. Pero el material de apoyo interactivo es limitado y no guarda relación directa entre temas de un programa para facilitar el aprendizaje. Aquí se presenta un análisis de tecnologías digitales para crear ejercicios de álgebra que sean considerados material didáctico interactivo para ambientes de aprendizaje mediados por TIC, para estudiantes nativos digitales y así contribuir con modelos educativos no presenciales. Tecnologías Digitales Seleccionadas. Se han seleccionado algunas tecnologías digitales, como software de autor para actividades interactivas, como relacionar elementos, preguntas de verdadero y falso, preguntas de opción múltiple, crucigramas y completar espacios en blanco. Lenguaje LATECH para codificar expresiones matemáticas de álgebra de alta calidad. Lenguaje HTML5 para el despliegue y operación en distintos dispositivos electrónicos, como computadora, teléfono móvil, tableta, etc. Y ESCORP para compartir contenidos en plataformas LMS. Objetivo. Analizar tecnologías digitales para crear ejercicios interactivos de álgebra. La metodología consistió en analizar algunas tecnologías digitales para crear ejercicios interactivos e identificar las más adecuadas para álgebra. Se eligieron algunos ejercicios representativos para crear actividades interactivas iniciales, como relacionar columnas, preguntas de verdadero y falso, crucigramas y rellenar huecos. Se buscó, en la medida de lo posible, codificar LATECH y exportar a HTML5 y ESCORP. Se exploraron varios productos de software de autor para crear actividades interactivas. Aquí se presentan tres. Criterios de análisis, licenciamiento, entorno IDE, exportación e interfaz visual. Las puntuaciones van de 0 a 1 punto y de 1 a 3 puntos. En la tabla 1 se muestra que Hot Potatoes obtuvo un punto porque solo se puede instalar en Windows. El total de puntos en el criterio de licenciamiento fue Excel Learning y Lumi 6 puntos y Hot Potatoes solo 5. En la tabla 2, Hot Potatoes tomó 0 puntos en la rapidez para crear ejercicios, característica afectada por el proceso adicional de convertir código LATECH a MATML. El total de puntos en los criterios IDE y exportación fue Excel Learning y Lumi 5 puntos y Hot Potatoes solo 4. En la tabla 3, Lumi recibió mejor puntuación por la interfaz visual moderna de los ejercicios creados, mientras que Hot Potatoes y Excel Learning solo recibieron un punto por el aspecto clásico. El total de puntos en el criterio visual fue Lumi 3 puntos, Hot Potatoes y Excel Learning solo 2. Finalmente, en la tabla 4 se muestra la puntuación donde Lumi ganó la mayor puntuación. Inicialmente no se pudo usar la codificación LATECH, fue necesario usar herramientas adicionales como TECH2MATML, MATML, MATJACKS y MATDisplay. Como ejemplo, se presenta un ejercicio interactivo en Hot Potatoes, Excel Learning y Lumi. En un ejercicio de teoría de conjuntos creado con el componente interactivo Arrastrar y Soltar, donde la actividad es relacionar una afirmación con su expresión simbólica. Al terminar la relación de todos los elementos, se oprime el botón Verificar y se obtiene una puntuación con la respuesta correcta. El análisis realizado en este trabajo permitió identificar las tecnologías digitales más adecuadas para crear ejercicios interactivos de álgebra. Hot Potatoes, Excel Learning y Lumi cumplen satisfactoriamente la mayoría de los criterios de análisis establecidos. El software de autor analizado requirió de herramientas adicionales para la codificación LATECH. Las fuentes de información empleadas fueron Muy bien, muchas gracias. El evaluador, el ingeniero Juan Gabriel Rubín, puede iniciar su cuestionamiento. Y cualquier pregunta en el chat será contestada por los panelistas en posterior. Adelante, ingeniero. Está usted como co-anfitrión, lo puede activar, ingeniero. ¿Pueden activar el micrófono del ingeniero Juan Rubín? Está como co-anfitrión, pero parece que no le permite. Gracias, buenas tardes, ya se me escucha. Ok, sí. Sí, de hecho ya lo comenté en el chat para que se pueda aprovechar también el tiempo. En general es el equilibrio del uso de los textos, como es un talón que usualmente tenemos en el desarrollo de estos carteles, pero bueno, poco a poco he visto que se ha ido madurando en ese sentido. En el caso de los logotipos, por supuesto, recomiendo que se encuentren en el mismo nivel, ya que el título lo permite. Bueno, poder centrarlo en alguno de los... en la parte izquierda y derecha del mismo, ¿no? Para que se pueda equilibrar, como comento, en ese sentido. La gama de color me gusta el uso de los títulos. Y en el caso de los subtítulos, me hubiera gustado un poco más el texto en un poco más oscuro, ya que si no se pierde dentro de la misma colorimetría o tono que se está usando en el cartel, ¿no? Para que no se note como plano. Y en el caso de estos títulos también, o subtítulos, podemos aprovechar el color de contraste. También es una buena elección el que se usa en la tabla 4. O bien, ocupar uno que entre dentro de la misma gama. Me gusta el uso del... Bueno, de que participen todos los integrantes en este video, ¿no? Si bien se pudo haber decidido que fuera uno solo, ¿no? Buscar ahí la participación únicamente de alguien que dijera, no, tú tienes mejor atención o no. Me gusta mucho cuando participan todos. De hecho, es algo que aplaudo. Y bueno, en el caso de las transiciones, no es que se ocupan únicamente de evitar que continuamente se marque el cartel general como de forma continua, ¿no? Que se esté repitiendo. Únicamente eso. Y pues, muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!